El maestro argentino Julio Volvochan nació el 10 de marzo de 1920. Serio, concentrado, inclinado sobre un tablero, comenzó a mover las piezas a los cinco años. Le enseñaba su hermano mayor, Jacobo, y comenzó a jugar oficialmente a los doce años, ganando un campeonato infantil en representación de Parque de los Patricios, Capital Federal. Aprendió profundos conceptos del juego en las numerosas tertulias que su hermano solía tener con Isaias Plesí, casi todas las tardes en su casa. Fue campeón argentino en 1946 y 1948 y representante olímpico siete veces 1950, 1952, 1954, 1956, 1962, 1966 y 1970. Obtuvo la medalla de oro en Dubrovnik 1950, jugando en el segundo tablero. En 1951 compartió con Erich Eliscazes el primer puesto del campeonato sudamericano, título que repitió en 1960. En 1953 fue analista de Oscar Pano cuando éste se adjudicó el campeonato mundial juvenil en Copenhague. A partir de allí comenzó su carrera como analista. En 1956, en la Olimpíada de Moscú, ya era considerado como uno de los mejores analistas del mundo. Como tal acompañó a los representantes argentinos al intersonal de Gotemburgo en 1955, a Najdorf en el intersonal de Zürich en 1953, a Quinteros, en el intersonal de Leningrado, 1973, y muchos otros más. Sus mejores resultados en torneos internacionales fueron primer lugar compartido en Mar del Plata 1951, 1952 y 1956. Obtuvo el título de GM en 1977. Prestigioso columnista del diario La Nación, heredó de Roberto Grau la conocida columna frente al tablero en 1957. Luego se jubiló en la Junta Nacional de Carnes y a los 56 años, el 13 de mayo de 1976, se fue de Argentina. Fue contratado por la Fundación Venezolana para el Desarrollo del Ajedrez. Radicado en Caracas Venezuela fue distinguido con la Orden Gran Cordón después de 20 años al servicio público enseñando ajedrez en la Universidad Simón Bolívar. Siguió jugando hasta sus últimos años, y representó a Venezuela en las Macavíadas de Tel Aviv, en 1977, 1981, 1985 y 1989. Siempre modesto, poco locuaz, quizá un poco tímido, estaba dotado de una infinita paciencia que lo hacía resaltar como maestro de ajedrez. Durante muchos años dio clases en la sección de ajedrez del Club Banfield, provincia de Buenos Aires. Murió en Caracas el 29 de junio de 1996.